¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Juan Pablo Pelata para Concierto Literal y Fénix Buenos Aires. Bien. Ya que hablaste de lo del repo, bueno, quería saber cómo, para hacerlo cortito y no ir por sí o por no, ¿eh? ¿Cuándo hablé de lo del repo? ¿Que hablaron en la reunión de gabinete o yo escuché mal? No, lo escuchaste mal. Ah, escuché mal, bueno. Sí, sí. Debo estar delirando entonces. Bueno, igual, de todos modos... Ya no sé. Puede ser. Por el lado de la economía venía el tema. De declaraciones que había hecho Luis Caputo, en esta charla que concedió en una entrevista, ya que no lo podemos consultar a él, él había dicho que podía haber crecimiento a pesar del cepo, que todavía no tiene fecha, para que no tengas que gastarte con esa explicación de no se sabe cuándo va a ser. ¿Cómo sería la forma de crecer con el cepo cambiario en estas, digo, a mediano o no tan largo plazo? Bueno, a ver, me hiciste una pregunta compleja como me la solés hacer, Peralta, y me hacés perder un montón de tiempo justo un día que no tengo. Pero, no, perder no, sino que invertir un montón de tiempo que no tengo. Pero vamos a tratar. Eso lo dijimos siempre, digamos, hasta que nosotros en este camino que estamos llevando, donde el cepo va perdiendo cada vez más fuerza, porque en definitiva, no todos los días, pero todas las semanas quitamos regulaciones en el mercado cambiario, y todas las semanas vamos quitándole fuerza al cepo. En tal caso, siempre la pregunta es, bueno, ¿cuál es el paso último donde efectivamente se anuncia el levantamiento del cepo? Pero en el medio, estamos haciendo un trabajo muy interesante para desregular el mercado de cambios y, te repito, yo le quitando fuerza al cepo. Y de hecho, los números de actividad te indican que efectivamente se está rebotando, se está creciendo, y el cepo, ahí lo ves. Lo que, obviamente, que el... Porque a veces se sacan de contexto algunas frases, sea del Ministro de Economía, o sea de cualquier otra persona, y acá es bueno aclarar que nosotros no decimos ni que el cepo es bueno, ni que vamos a seguir con el cepo, ni... No. Nosotros tenemos un camino, un norte muy claro, que es el levantamiento del cepo en lo antes que se pueda. No vamos a hacer absolutamente, no vamos a dar ningún paso en falso con respecto a nada, mucho menos con un tema como es el cepo cambiario. Y cuando eso ocurra, lo ha definido el Presidente de la Nación, será efectivamente un arma sin balas, digamos. Digamos que te va a pasar casi desapercibido, porque vamos a haber desregulado todo tanto en términos cambiarios, que efectivamente no va a llegar a un punto donde vas a dejar de preguntar por el cepo. O van a dejar de preguntar por el cepo. Así que claramente los números te marcan que efectivamente el Ministro tiene razón y que se puede crecer. No es la única variable que te... Por supuesto que el levantamiento del cepo es un acelerador de las cuestiones, de los procesos económicos. Pero claramente se puede crecer y se va a seguir creciendo. Y te digo, va a llegar un punto que te va a pasar desapercibido cuando se levanta el cepo, porque en el mientras tanto hacemos un montón de cosas todas las semanas para que eso ocurra. Gracias. 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 Gracias.